Seguimos ahora con la política. Claro que sí, con la política y bueno, y la verdad que es noticia todo lo que es, lo que sucede de cara a la campaña esta que ya comenzó de cara a lo que son las elecciones PASO. En el día de hoy se lanza la campaña del Frente de Todos en cuatro ciudades en simultáneo, en Jesús María con la presencia de Carlos Caserio, en la localidad Río Cuarto con Gabriela Esteves, en Villa María con Martín Gil y en la ciudad de Córdoba con la concejala Olga Riutor y vamos a hablar con ella aquí en Crónica Matinal. Buen día, Olga, ¿cómo estás? Hola, Olga, buen día. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Olga, me imagino con toda la expectativa arrancando esta nueva campaña electoral por una banca en la Cámara de Diputados. Sí, un arranque medio extraño porque en este tema de la pandemia nos hemos tenido que adaptar, así es que va a haber un número reducido de compañeras y compañeros que representen los distintos sectores y estamentos y organizaciones civiles que forman parte del Frente de Todos con el protocolo correspondiente y por eso la verdad que decidimos hacer cuatro reuniones separadas para poder bajar el mensaje lo más ampliamente que podamos, teniendo en cuenta que esta pandemia hay que reacomodar hasta cómo se hacen los actos, ¿no? Olga, bueno, sos una mujer de política, realmente tenés una extensa trayectoria, no es la primera vez que vas a lanzar una campaña, pero sí creo que esta campaña va a estar marcada por la pandemia. ¿Cómo lo estás viviendo en ese aspecto? Y la verdad que hemos tenido varios problemas, o sea, tuvimos una semana aislado, el PCR nos dio negativo a todos el sábado, pero había que cumplir con el aislamiento por las dudas, y bueno, estamos con muchísimo cuidado, sabemos que fundamentalmente el mensaje va a llegar a través de los medios masivos como es el de ustedes y a través de las redes, porque incluso el boca a boca que se hacía antes, reuniones chicas en las plazas o con los vecinos, también hay que tener cuidado, por lo menos hasta que lleguemos a septiembre u octubre, en donde la primera dosis esté absolutamente completa y el avance de la segunda, que creo que en septiembre lo vamos a lograr, se termine. O sea que hasta que esas cosas sucedan, tenemos que ser muy cuidadosos, no solo por nosotros, sino por los vecinos que queremos que nos escuchen o que les llegue nuestra propuesta. Así que ese es el límite y esta es la diferencia con las campañas anteriores, que antes no pensabas, ¿y cómo hacemos y cómo nos cuidamos? Era elegir el lugar, avisar y ahí íbamos. Olga, te quería preguntar sobre cuál va a ser el eje de campaña, porque se viene mencionando que por el otro lado en la lista de Hacemos por Córdoba ellos se reivindican como el peronismo real, ¿no? El peronismo cordobés. ¿Cuál es la mirada que tenés vos que sin duda provenís del peronismo cordobés? Yo creo que el pueblo peronista sabe por dónde pasa el peronismo, sabe que el peronismo es un partido nacional y no provincial, y sabe que si no formamos parte de un proyecto nacional tampoco nos vamos a salvar. Si la isla viene resultado, no tendríamos en esta ciudad capital más de 400.000 cordobeses que no comen todos los días, es decir, la solución es general. Y yo creo que la gente entiende que acá hay dos proyectos, porque no estamos evaluando si se hicieron más ruta o menos cordón o más cordón cuneta, estamos evaluando cómo salir exitosamente de la pandemia y se está consiguiendo, se está consiguiendo porque hemos aprendido del mundo en seguir a la ciencia y no a la ficción y saber que la vacuna es la solución y estamos en este camino transitando, creo que de manera exitosa. Y después de esto es la pospandemia. ¿Cómo salimos de la pospandemia? ¿O volvemos al modelo de Macri del ajuste y el endeudamiento? ¿O empezamos, como ya se ha empezado a ver de a poco, pero sostenidamente, el crecimiento económico, que es lo único que genera trabajo y salario? ¿Qué es lo que nos está faltando? O sea, debemos saber que el compromiso social es cumplir lo que el presidente dijo en el 2019 y por eso lo votaron. La pandemia vino y nos mató el proyecto y hubo que dedicarse a lo urgente. Y lo urgente era la salud, rebustecer el sistema de salud, procurar vacunas, ir aprendiendo porque esta pandemia no la conocía nadie, los científicos investigando, investigando e ir dando los consejos para las decisiones. Fue muy duro, es muy duro. Hay sectores que el gastronómico y el turismo y las artes, la cultura, son las últimas que se van a recuperar porque las restricciones que a nadie le gustan, si no se toman, el vino no dejaba de circular y no teníamos capacidad sanitaria para eso. Y creo yo que la gente va a tener que optar por eso. O vuelve al pasado, que ya lo vivimos y sufrimos muchísimo, o elegimos el camino de la reactivación económica. Y el peronismo pasa por ahí. Bien, Olga. Olga, te agradecemos esta comunicación con Crónica Matinal. Muchísimas gracias. Arranca la campaña, por supuesto vamos a estar volviendo a conectarnos más adelante.